Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en TCL20SE. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes y luego más abajo abrir la pestaña Smart Manager. Aquí pulsamos Batería y aquí podemos activar el modo ahorro de batería normal. Y más abajo el modo super ahorro de batería, pulsamos Activar. Aquí salimos del modo, arriba a la derecha. Y los modos los podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones. Ahora hay que deslizar hacia la izquierda y el modo ahorro de energía regular se encuentra aquí. Pulsamos el modo para activarlo, el modo ya está activo ya que el color de la batería ha cambiado. Y pulsamos aquí de nuevo para desactivarlo. Muchas gracias por ver el video, te invito a un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.